¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack En el vídeo de hoy me siento aquí para daros, proponeros 15 cosas que podéis hacer en casa Estando las cosas como están, que recomiendan que reduzcamos a la movilidad, las actividades sociales, etc, etc, etc Van a ser unas navidades, unas vacaciones de navidades un poco distintas y también quizás un inicio de año también un poco raro Por lo tanto estaba haciendo como un poco de brainstorming para ideas de cosas que podía hacer en casa Pues tanto los días que esté en casa de mis padres como aquí con Albert Y son ideas esto, ¿no? Hay un poco de todo, organización, inspiración y creatividad Así que no me enrollo más y vamos a empezar Pero es que llevo mi jersey peludito favorito que lo habéis visto en Vlogmas y lo habéis visto en el haul Mejor compra, o sea... La primera propuesta que os hago es algo que yo estoy intentando hacer aquí en casa Y es probar recetas nuevas, tanto si queréis hacer galletas de navidad O probar una receta de estas fancy de chocolate caliente O simplemente, pues, hoy quiero intentar hacer un risotto Pues vamos a hacer un pastel Innovar un poco en la comida que hacemos en casa el día a día, ¿no? Pues quiero probar, yo quiero probar de hacer ramen desde cero Pero me da un poco de cosa Ideas, pues para decir, va, pues hoy vamos a hacer crepes Días diferentes, pues planteáis recetas que queráis probar De esas recetas que dices, ay, a mí alguna vez me gustaría hacer pan Aprovecha ahora Segunda propuesta Hacer do it yourself, manualidades, cositas de decoración Proyectos de estos que ves a veces en Pinterest y dices Esto parece muy fácil, me gustaría probarlo Os dejo arriba en las tarjetas el enlace al vídeo que hice En colaboración con material escolar Donde visteis que con Patri hacíamos adornos Pero podéis hacer lo que os apetezca Podéis probar de hacer cerámica Podéis hacer velas caseras, jabón casero Y lo envolvéis muy mono y puede ser un detallito de navidad también Que es, pues, más personal porque lo habéis hecho vosotros Tercera propuesta muy mía Ver pelis Y en concreto pelis de navidad Que también os dejaré por arriba el enlace a mi top 10 de películas de este año De navidad Pero ahora están sacando muchas cosas Tanto en Netflix, Prime, Disney Plus y tal Entonces no siempre tenemos que ser productivos Hay veces que simplemente te apeteces apalancarte en el sofá Dices, vamos, voy a poner una peli Y te relajas Y te miras tus pelis favoritas de navidad O te miras cosas De esas listas que nos hacemos en el bullo, ¿no? De películas que quiero ver Pues ahora podemos aprovechar para hacer estas cosas La siguiente propuesta es una que yo voy a hacer Si todo va bien, este fin de semana Voy a hacer otra vez el método con Mary Para limpieza general En Japón existe la tradición de que hacen la limpieza de año nuevo, ¿no? Y de que lo limpian todo a fondo y tal Pues para dar la bienvenida al año nuevo y tal Y yo es algo que quiero hacer Porque desde la mudanza hay cosas que Aquello que colocas y apañas como puedes Y luego con el tiempo dices, vale, quiero organizar esto Me pasa sobre todo con el armario Así que me he hecho una super lista Que esto os lo explicaré en otro vídeo Que os voy a plantear todo mi plan este De la limpieza de fin de año Pero es que podéis aprovechar, pues eso Para, oye, pues voy a hacer limpieza del armario Oye, pues la cocina necesita un veneo Esto vale tanto para si queréis hacer el conmeri Como para limpiar a fondo Que yo también es una cosa que hago siempre a final de año De hacerlo absolutamente todo a fondo Limpiarlo todo, 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 todo Para empezar el año bien La siguiente propuesta es un plan para hacer con amigos, familia y tal Que a mí, o sea, sabes que me encanta Y es jugar a juegos de mesa De hecho, he pedido uno o dos nuevos Para cuando vaya a pasar noche buena en casa de mis padres Creo que he comprado el Jenga y otro así Pero os recomiendo el tabú El gestos es muy divertido también Que es así como de mímica Trivials, monopolies, todos estos Cualquier cosa de estas es diversión asegurada Porque es que son las risas Mi favorito también es el uno Que con mi familia solíamos hacer En plan cuando nos juntábamos con mis otros tíos Y todo, ahí la partida del uno Y somos muy marranos a la hora de jugar Porque se vale el colar Se vale acumular de todo Bueno, y son batallas épicas Mis partidas de uno en familia Pero es que son súper divertidas Así que jugar a juegos de mesa O incluso hay gente que le gusta hacer puzles Hay una cosa que yo tengo uno ahí Desde hace mucho tiempo Y lo quiero probar Que son los puzles de diamantes No sé si lo habíais escuchado alguna vez Pero es una imagen Y tú tienes tropecientas mil bolitas chiquititas Que tienes que ir Pegando Es como esto de la pintura con números Pero con esto de hacer como Es como un puzle más así Diferente El mío creo que es de Thor O sea, lo tengo ahí que lo compré Porque me salió como una oferta en AliExpress Hace uno o dos años Y aún no lo he hecho O sea que mira Me acabo de acordar Y quizás lo pruebo En fin Los juegos de mesa Juegos de cartas Lo que os apetezca Siempre son muy divertidos Mi siguiente propuesta Es hacer un poco de reflexión del año Ya sabéis que aquí dentro del Christmas Hack El último o penúltimo vídeo de este reto Siempre es un poco la reflexión del año Pero creo que también Especialmente con lo hardcore Que ha sido este 2020 Pues podemos hacer todos un poco de reflexión Si sois de tener un diario Pues podéis aprovechar Para sentaros tranquilamente Y escribir en el diario Creo que estos días de fiestas y tal También se da mucho a esto A reflexionar A mirar hacia atrás Y decir Vaya añito Pero no solo a ver las cosas malas Intentar también ver las cosas buenas Y no sé Podéis hacer una lista de las mejores cosas Que os han pasado este año O que habéis aprendido en este 2020 En fin Pues eso Empezar un diario O hacer un poco de reflexión En vuestro bullet journal Por ejemplo Lo que me lleva A la siguiente propuesta Que yo Es algo que voy a empezar a hacer Si puedo también Este fin de semana O ya la semana que viene Pero eso es Eso es Empezar el bullo del 2021 No sé por qué me hace tanta ilusión Preparar siempre el inicio De un diario Es abrir Es una etapa nueva Una libreta nueva Preparar las colecciones del inicio Me emociona un montón De hecho estoy haciéndome ahora La lista de cosas que quiero Incluir en mi diario Del año que viene Esto es una cosa que os he recomendado Muchas veces A la hora de planificaros Al preparar el diario Haced una lista De las colecciones Que queréis incluir Para qué queréis usar ese diario Focus Ideas Pinterest Señoras y señores Pinterest es lo mejor Yo estoy viciadísima Buscando ideas para el bullet Y para las portadas Y bueno En fin Propuesta de proyecto Que podéis aprovechar estos días Prepararos el bullet journal Del 2021 La siguiente idea Es para todos aquellos Que no nos pongamos juntar Toda la familia Por el tema de burbujas Y estas cosas Y es que Se pueden hacer Videollamadas Y existe una cosa Que es el Zoom Party Que algunos de vosotros Me habéis dicho Que lo habíais hecho Durante el confinamiento Yo no he descubierto Aún como es esto O las webs estas Para jugar a juegos de mesa Rollo a distancia Esto puede ser una idea Para aprovechar Los amigos Si los tenemos Yo que sé Algún día Si estoy aquí con Aver Podemos hacer alguna partida Random Con Ariel Noe Marc Patri En plan Así Todos dispersados Pero bueno Es una idea Como un poco Del tema De los juegos de mesa Pero también Pues así Vemos un poco A los amigos Del tema Videollamadas Se viene Que va a ser clave Porque El virusito Va para largo Ahora Pasamos a una propuesta Más de Relax Tranquilidad Para mis queridos amigos Que sois Lectores y lectoras Como yo Básicamente Es coger Un día De decir Hoy Va a ser un día De relax Voy a leer Y tiraros el día Aquí los domingos Vagos Que dices Hago lo mínimo Que me toca Hacer el domingo Que si limpiar Poner la lavadora O lo que sea Pero luego Te coges el libro Una infusión Te sientas en el sofá Y te relajas Y yo os digo Hay días que Me apetece tanto hacerlo Y es mano de santo Me Es como Que viene invertido El día hoy A lo mejor Me he leído Uno o dos libros Y es como Viniendo también De esto que decíamos Las videollamadas Esto de las reuniones Familiares Que va a ser un poco Complicado ahora ¿Por qué no hacemos Una cena elegante Cada uno se pone guapo En su casa Y os hacéis Una zoom Una llamada De estas multi Con todos los amigos Y tal Cada uno en su casa Pero estáis ahí Pues mira Pues yo me he hecho Canelones Pues yo sopa Ideas locas Por animar Por animar un poco Estas vistas Plan parecido Al tema De ver películas Navideñas Vuestras películas Favoritas Etcétera Ver los capítulos Navideños De vuestras series Favoritas Yo esto le he dicho Al ver que quiero Hacerlo con Friends Y también me gustaría Hacerlo con Las chicas Las chicas Gilmore Si buscáis Por internet Encontraréis Las listas De un montón De series Que ya te ponen La temporada Del episodio Que son los ambientados En navidad O podéis Incluso aprovechar Para volveros A ver una serie Bueno Básicamente Viciarse A ver Nuestras pelis Series Favoritas Que es como Venimos de las películas Venimos de las series Navidades Etcétera Un do it yourself Que se me ocurrió Hace poco Es coger un tarro Que esto es muy típico Pero yo quería hacerlo Con Albert Y el ver me dijo Pero bueno Coger un tarro Y en papeles Escribir las películas Que queréis ver Que tenéis pendientes En plan Las pelis que Solo tú quieres ver Las pelis que Solo tu pareja Quiere ver En plan Y sale a suertes Y si le toca un día Sacas la que te gusta a ti Pero a él No le hace mucha gracia Ha salido el tarro Se ve Y así de esta manera Pues también Como que salimos Un poco de la zona De confort A la hora de ver Pelis diferentes O de también Conocer un poco Nuestra pareja Hermanos Familia Lo podéis hacer En plan Todos Otra idea De do it yourself Barra proyecto Sería hacer Un álbum de fotos Creo que desde Bueno con todo esto De la era digital Los álbumes de fotos Han quedado como muy atrás Y solo hay como Empresas como En plan Hoffman y todo esto Que ya te lo hacen Y te lo imprimen todo Pero Yo echo de menos El hecho de ponerme Poner las fotos Pegarlas Escribir Poner alguna pegatina Alguna cosa así Así que No descarto Imprimir varias fotos Que ahora que tengo Papel de foto Imprimir varias fotos De este año Y hacerme como No un álbum entero Pero hacerme algunas páginas Aunque sea en el bullo O en alguna cosa así Para tener un poco De álbum Y quizás es una cosa Que podría hacer cada año Y tener como Un recopilatorio mini De cada año Así en álbum de fotos Creo que puede ser Una cosa guay Para aprovechar Y hacer ahora En estos días La siguiente propuesta Es salir de nuestra zona De confort Y probar cosas nuevas Esos hobbies Que siempre has querido probar Quiero aprender a coser Yo esto quiero hacerlo Porque quiero estrenar Bueno Ya me entendéis Quiero aprender a usar La máquina de coser De mi abuela También tengo el kit De bordar Que eso también me gusta Un montón Podéis hacer cerámica Velas Jabones Probar cualquier cosa Que esos Croché Ahora solo se me están ocurriendo Cosas de tejer Pero podéis probar El scrapbooking Origami Pintar Acuarelas Dibujar Poneros a aprender Un idioma nuevo Intentar aprender A tocar la guitarra El piano Lo que nos lleva A la última propuesta Que es Hacer ese proyecto Que llevamos tanto tiempo Aplazando Porque No tengo tiempo Ahora Para bien o para mal Tenemos bastante más tiempo Libre Algunos sí Algunos no Depende Pero creo que ahora Es un momento Pues para volcarme Volcarnos creativamente En estos proyectos Porque creo que nos dan Como un escape A toda La ansiedad Estrés Y presión Que se genera Con todo lo que está pasando En el mundo Entonces creo que es un buen momento Para aprovechar Y coger toda esa energía negativa Intentar transformarla En algo positivo Y crear vuestros propios proyectos No sé Sea lo que sea Que os habéis planteado Escribir un libro Que queréis diseñar una aplicación Que lo que sea Lo que sea Lo he dicho Me voy a sacar El advance de inglés Quiero ponerme A estudiar Alemán Lo que se os ocurra Pues es momento De probarlo ¿Por qué no? Al menos dad el primer pasito Y así pues vais probando Y vais avanzando En fin Esas son mis 15 ideas propuestas Para intentar Amenizar un poco estas fiestas Aprovechar estos días Barra si tenemos confinamientos O lo que sea Ahí yo doy ideas Decidme abajo en comentarios Más ideas de estas Cómo aprovecháis estos tiempos vosotros Qué os apetece hacer Qué proyectos estáis haciendo en casa Todo abajo Y nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!